Se dice mil cosas del vino de oriente No porque oigan lo que dicen los perridos En fin que yo tengo muchos enemigos Son solamente los que están enredados El que nada debe no tenga cuidado Me llamo Rodrigo y soy gente sencilla Culiacán es mi casa y mi familia Si hay algún problema que pueda ayudarles con gusto Mi amigo, no lo den llamarme Y ahí le va compa diablo Y bien pilas el de la mojota viejo Y puros ejes de grido Y nuevos rebeldes mi compa Así es Soy afortunado por lo que ahora tengo Pero estoy al tanto si ayudarles puedo No sé de problemas y necesidades Y los abusones que están en las calles El whisky, las damas, los horribles y el juego Disfruto el trabajo pero no me enfermo Yo traigo la escuela del niño Vicente Por eso soy de los más sobresalientes No me atengo porque yo sé que las puedo Pero tengo tiempo en mi serra y el cuero Así como yo doy la vida completa Por aquel señor que apodan MZ Los que están presentes Los que ya se fueron Yo nunca me olvido de mis compañeros Busco hacer espacio Las cosas pendientes Aunque traiga llena De cosas la mente No son aso. No son aso. No son noticias No son aso. No son aso. No son aso. ¡Gracias!